Bueno, una obra importante para esta comunidad de Huachín, que hace muchos años esperaba esta obra. Efectivamente, más de 62 años, decía recién el Intendente, 62 años de espera de mucha gente que vive acá, que como bien decía el doctor Rivera Herrera, es la gente que trabaja, es la gente humilde, es la gente que vive en este pueblo, sumado a aquellos que por supuesto tienen sus emprendimientos. Yo, la verdad, más allá de que tenemos un gobernador que ha venido y que ha abierto su oído y su quehacer de la política para hacer estas obras, no solo en Chilecito, sino en toda la provincia, pero fundamentalmente acá en Chilecito se han hecho obras que yo creo que ni los chileciteños soñaban y que de alguna manera, yo creo, fundamentalmente se hicieron porque hay un gobernador, primero que es un ser humano, una buena persona, una persona sensible, una persona que desde sus años de joven quiso emprender, fue a estudiar, se recibió de abogado, se volcó con trabajo a la comunidad, a su comunidad campana, a su departamento comatina, y de hecho por eso creo que hoy tiene y puede concretar estas obras, fundamentalmente atendiendo a la gente, a todos por igual, propendiendo la igualdad, pero fundamentalmente viendo donde hay una necesidad para que les suelgo derecho, como estos niños, como estos niños que hoy están y que seguramente son en el futuro, porque a través de la educación, seguramente con todos estos adelantos, ellos van a poder, hijos de obreros, hijos de campesinos, hijos de gente humilde, el Estado lo va a amparar para que a través de estas obras y de lo que tengamos que hacer junto a un conjunto de hombres y mujeres puedan ser hombres con estudios y puedan desarrollar otras capacidades. Yo creo que esto es lo que en definitiva la gente, nuestra gente, tiene que valorar de este hombre que es Luis de Herrera, un hombre profundamente humano, profundamente cristiano, profundamente sensible con las necesidades de la gente y profundamente entregado en su vida a la política de la mano del justicialismo para transformar a la Rioja. Mucha responsabilidad para ustedes a partir del día en adelante. Totalmente, y estamos dispuestos a hacerlo porque hay cimientos que están consolidados, que lo marcan estas obras, ya no es lo mismo, imagínense ustedes, la Rioja tenía problemas estructurales tremendos, como por ejemplo la falta de energía, si esto no quería decirlo, el otro día lo escuchaba a Tití, a la gente de energía que hablaba, no quiere decir que no se va a cortar la luz, sino que no teníamos la capacidad energética necesaria para poder darle a nuestra gente y mucho menos ofrecerle a aquellos que venían a desarrollar algún tipo de industria. Hoy tenemos prácticamente acá esta línea que mencionaba hace un momento el gobernador, una doble terna, es decir, lo que históricamente antes en la Rioja se manejaba con una línea de 132 KB, hoy tenemos una doble terna, imagínense, el doble de lo que se movía en la provincia, solo destinado para el Chilecito, para el oeste. Y esto creo, así como podemos decir, de obra energética, tenemos los cimientos hechos en producción, tenemos un gran campo avanzado en lo que hace a la inclusión, falta todavía por hacer, pero es nuestra tarea, y fundamentalmente lo tenemos que hacer todos juntos, unidos, trabajando con una gran concepción, con una gran percepción del sentir que trabajamos con y para la gente, pero también porque respondemos a un proyecto que está estructurado de la mano del justicialismo, de la mano de un conjunto de hombres y mujeres, que estamos convencidos que queremos seguir en esta senda donde la Rioja no puede volver. ¿Veder lo ha hecho todo o falta mucho por hacer todavía? Hizo muchísimo. Yo hablo de la Rioja de un antes de Veder y de una Rioja después de Veder. Y esto yo creo que la gente lo tiene que saber, lo tiene que entender. Yo creo que no puede haber resentimiento de nadie, más allá de que históricamente los riojanos y las riojanas siempre hemos sufrido, pero yo creo que hoy tenemos que poner el afecto, poner el amor, poner la armonía para seguir trabajando. Y yo creo que aquellos que tienen algo más de dinero, que invierten, que fomenten para producir más trabajo de la mano de nuestra gente, lo más humilde, tenemos que ser todos riojanos trabajando por el mismo fin, para el beneficio de la gente, para el beneficio de nuestra gente. Políticamente hablando, el 5 de julio fue una historia y ahora el aspaso fue otra, por lo que surgió en los números, propiamente dicho. No, son distintas circunstancias. Yo creo que fundamentalmente nos tenemos que hacer cargo todos, hubo un espacio de relajación, que lo tenemos que decir, pero bueno, vamos ahora todos juntos a trabajar. Yo creo que tenemos que honrar, no solo tenemos un deber moral de llevar adelante este proyecto nacional que hoy lo representa Scioli, en agradecimiento a la Nación también por lo que hizo Néstor, por lo que hace nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la Rioja, pero también, yo creo que los riojanos y fundamentalmente la dirigencia, pero cada uno de los riojanos riojanas tenemos que honrar a un hombre que es Bede Herrera, que encabeza nuestra lista, que lo necesitamos, que siga formando parte de este proyecto para que nos ayude y lo tenemos que honrar votando todos los riojanos por Bede Herrera 25 de julio.